Ya está. Buenos días pueblo de Sayula, buenos días México, todo el mundo. Les vamos a llevar un video, mini video, hoy sábado 20 de abril del año 2024, cuando mi reloj marca las 10 de la mañana con 24 minutos, hora del centro de Sayultepec, Veracruz. Aquí tengo a la abuelita indígena Marta Morales Salomón, que ya merece un premio por parte del gobierno federal, estatal y municipal, porque gracias a ella se conoce todo lo que es el arte culinario, tamales y otro tipo de comida, como el chelite, el chiquillo, el paquete. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de esta fruta, y que por favor en todo el mundo, toda América Latina, si los del continente europeo no quieren hablar, que no hablen. Pero América Latina sí, saludos para El Salvador, Honduras, Guatemala, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, y todos los países internacionales, y en el norte de América, en los Estados Unidos. La abuelita, Marta Morales, nos va a hablar en Pocoluca, yo voy a traducir lo que es, ella va a decir cómo se utilizaba antes, era el alimento, a qué hora lo comían, los historios, donde lo cortaban, todo ese día. Adelante, Marta Morales Salomón. La abuelita, Marta Morales Salomón, 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 En un lugar como una persona con un montajador, pero en un lugar donde nos cuelan, y nosotros y nos cuelan. Lo es bien que los llamamos. La madre de Cuyama, es un lugar muy bueno que la alive. La madre de Cuyama, es un lugar donde le rodean. En un lugar donde le rodean, en este tipo, no tenía nada. Pero, si no lo hiciera, me quedé conmigo. ¿Amba no? ¿Eran la cena? Bueno, la señora Marta Morales nos platicó que esto se llama Anona en nuestra lengua o idioma hoy, del pueblo originario mejor pueblo indígena, así estoy acostumbrado del cambiarle los nombres cosas de lujo, de pararse el cuello y todos somos indígenas y punto eso no se cambia, que originarios vendaron con el cliente que digan, que pueblos auténticos nada, nada, nada de chinederas mi nombre es Javier Fulgarán Antonio y esto es Anona dice Doña Marta que antes este era nuestro desayuno, almuerzo y cena nuestro papá o mamá traían a la finca de la finca lo traían y se daban se daban en los patios de aquí en Sayula íbamos a robar a veces a las mamás la semilla pues es muy pequeña eso está bien maduro porque lo iba a subir ayer antes pero no vino la abuelita súper rullísimo si me ofrecen un pastel de mosca de 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 la finca de chocolate prefiero esto es muy rico y comente miren la semilla es negra aquí se ve mejor gracias a la filmadora Amparo su barán bautista ella se alimentó con esto y mira está viviendo bien y este muñeco que ve aquí mira en el año 1969 esa era su comida almuerzo y cena porque vivía en el rancho este muñeco y comía y lama en la finca anona frutilla a gras y todo tusas asadas chicharras asadas y ahí lo tienes ahora ahí presumiendo como galán hay un vaso de de popo de oluta veracruz popo congelado el frappé de ahí en el tutokpa y así estamos gracias a todo el público comenten vamos a comentar todo esto a cultivar hay semillas todavía se puede rescatar es un árbol en extinción pero se está acabando por el maldito hombre que riega veneno hasta en el patio de su casa para que no crezca ni ni la hierba mala entonces vamos a regar abonos mejor abonos para que sembremos un arbolito de olor o allá en el patio los ranchos que tienen algunos tienen unos potreros unos pedacitos de terreno y ahí los tienen todos montosos y sin embargo los pelean como un gato boca arriba para que lo pelean y nunca lo van a trabajar abrazos para todo el mundo felicidades y Dios puede nos bendiga y a la abuelita también porque ella sigue siendo la modelo acá de ayuda de mano ya te envidia de tiempo de que no hay otra nadie más quiere perder su tiempo ni colaborar abrazos de la familia Tubarán Antonio Tubarán Bautista y Morales Salomón abrazos para todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!